¿Acuráis o prometéis desempeñar fielmente el cargo de Presidente de la República? Durante 34 años han sido 6 las personas elegidas para llevar la máxima magistratura del país desde el retorno a la democracia. Con la partida de Sebastián Piñera, quienes también han ocupado el sillón presidencial, se hicieron presentes para despedirlo. Querido Sebastián, descansa en paz. Presidente Sebastián Piñera-Echeñique, descansa en paz. Presidente Sebastián Piñera-Echeñique, descansa en paz. Cada uno a su estilo y en base a la relación que cultivaron, entregaron un relato sincero de la parte del expresidente a la que ellos accedieron. Eduardo Frei, por ejemplo, conoció la historia de la familia Piñera, pues sus padres compartieron la militancia demócrata cristiana y fueron estrechos colaboradores. No puedo dejar de recordar aquí a doña Picha, una mujer extraordinaria. Grandes cosas que hizo Sebastián fueron la inspiración de su padre, lógicamente, pero muy especialmente de doña Picha, que fue una mujer extraordinaria. Ninguno de ellos compartió militancia ni sector político con el expresidente. De hecho, en más de una ocasión fueron duros opositores. Pero aunque ocuparon veredas opuestas, todos reconocieron en su figura un actor dialogante para llevar adelante la labor para la que fueron electos. Fue uno de los articuladores entre la naciente coalición de gobierno, la Constitución de Partidos por la Democracia y la oposición, donde él empujaba a una derecha que podía tomar distancia del autoritarismo. La ausencia que llamó la atención fue la del expresidente Ricardo Lagos, quien hace algunas semanas anunció su retiro de la vida pública, lo cual volvió a ratificar al comunicar su decisión a la familia Piñera Morel de no estar presente este viernes. Él ha dado un paso al costado y señaló, yo creo, de manera bien clara y gráfica, que a su estilo dijo, mis capacidades físicas han disminuido, como salta a la vista, creo, y en consecuencia hoy día prefirió no venir y envió las condolencias de carácter personal. Pero no solo de anécdotas personales escribieron los discursos, los expresidentes deslizaron también profundos mensajes políticos, siendo los más importantes aquellos relacionados a la gestión durante el estallido social, causa por la cual Sebastián Piñera era investigado por el Ministerio Público y se le sobreselló tras su muerte. Fue él quien invitó a Naciones Unidas a elaborar un informe riguroso y con recomendaciones para abordar las graves violaciones a los derechos humanos. Juntos, como mandatarios y exmandatarios, fueron parte de grandes hitos como el Bicentenario del 2010, el Funeral de Estado de Patricio Elwin en 2016 y recientemente la firma del Acuerdo por la Democracia Siempre por los 50 años del golpe de Estado. Eso en lo público, porque fue más de una conversación privada donde intercambiaron visiones para afrontar los desafíos del país. Reconozco y valoro que nunca, jamás, se restó a brindar ayuda y consejo. Como jefe de Estado tuve el honor de trabajar por todo su país, pero fue también desde donde pagó el precio más alto de ser autoridad. Porque hay que tomar decisiones dolorosas, porque el escrutinio público es implacable y porque en un régimen presidencialista reforzado, las responsabilidades están extremadamente concentradas en una persona. Chile debe su democracia y su progreso social y económico al aporte de muchos hombres y mujeres, entre los cuales figura con méritos propios Sebastián Pillera. Sentidos homenajes de sus pares presidentes de Chile, hombres y mujeres elegidos por una mayoría democrática y que hoy despidieron a uno de los suyos en el mismo edificio del ex Congreso, en el que tan solo unos meses atrás compartió uno de sus últimos deseos. Sueño con un Chile más unido, en que todos nos reconozcamos como iguales en dignidad y derechos. Un Chile más libre, más justo, más próspero, sin violencia y en paz. Sueño con un Chile en que todos sus hijos puedan desarrollar los talentos que Dios nos dio, realizar sus proyectos y alcanzar sus sueños. Un Chile en que todos podamos vivir una vida plena y feliz junto a nuestros seres queridos. Si podemos soñarlo, podemos hacerlo. Sebastián Pillera, agosto del 2023.